Capítulo 48, Frostfire. Por favor, suplicó la madre de Shoto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Llévate a Shoto contigo, lejos de esta vida. Él merece algo mejor que estar atrapado en este ciclo infernal como hijo de Vegeta. Toya, Fuyumi y Natsu también. No puedo soportar tenerlos aquí más. Llévalos y nunca más. Que vuelvan. Mamá. Preguntó Shoto, sus ojos de dos colores se abrieron con miedo e incertidumbre. ¿Qué estás diciendo? Sé que tiene sangre Saiyajin corriendo por sus venas, pero todavía es solo un niño, continuó reí, con la voz quebrada y su agarre en la pequeña muñeca de Shoto temblando. No debería cargar con este legado. Es demasiado para él. Si esto sigue así, Vegeta lo matará. Por favor, te lo ruego, llévalo contigo a un lugar donde pueda tener la oportunidad de una vida diferente. ¿Qué? No puedo con él. Protestó el Saiyajin de pelo puntiagudo, agitando sus manos en el aire con una sonrisa incómoda. Él es tu hijo. Por favor, Kakaroto. Ahora sé que eres lo suficientemente fuerte como para derrotar a Vegeta. Puedes mantener a Shoto a salvo de esta vida de constantes batallas y sufrimiento. No es tan simple. No puedo simplemente quitarle el hijo de Vegeta. Él necesita encontrar su propia fuerza y convicciones, tal como lo hicimos nosotros en nuestros propios viajes. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a Shoto, dijo la poderosa forma de Olmig, de pie junto a Kakaroto. ¿Hay servicios que ofrecen orientación y apoyo, contra el rey Vegeta? Nadie se opondrá a él. Maldito seas. Gritó rey, su desesperación encendió sus gritos. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Nos has condenado a todos. Has avivado la ira del príncipe Vegeta, y descenderá sobre nosotros, su familia. No sabes de lo que es capaz, es un monstruo. Le prometo, señora, que no dejaremos que le pase nada a Shoto. Lo vigilaremos. Y si llega el momento en que necesite ayuda, estaremos allí para ayudarlo. Durante mucho tiempo, Shoto mantuvo la esperanza de que esos dos héroes cumplieran su promesa de protegerlos. Pero nunca volvió a verlos. El sonriente Saiyajin a quien todos elogiaron como el llamado Saiyajin de buen corazón, nunca regresó para salvarlo del puño de su padre. Nunca regresó para salvar a su madre, a sus hermanos, lo último que Shoto recordó fue que Kakaroto se giró para darle una última sonrisa antes de alejarse. Y ahora, años después, cuando el hijo de Kakaroto, Gohan, le tendió la mano, Shoto no pudo sentir nada más que una amargura fría y vacía hacia el hijo del hombre que se negó a salvarlo cuando más lo necesitaba. Capítulo 48. El festival de deportes décimo, Frostfire el olor estéril del hospital impregnaba el aire, mezclándose con la tensión que flotaba espesa como una manta en la atmósfera. Los ojos de Gohan se dirigieron hacia la puerta del hospital con cada enfermera que pasaba, esperando vislumbrar a Recovery y el acercándose con actualizaciones sobre el bienestar de Ochaco. Gohan estaba sentado en la sala de espera de la sala del hospital, sus dedos tamborileaban inquietos contra su rodilla. Su mente estaba consumida por la preocupación y los minutos parecieron una eternidad mientras repetía la intensa batalla en su mente, cada momento grabado vívidamente en su memoria. El feroz choque de Ochaco con Bakugo, la demostración de fuerza y poder de ambos luchadores y el precio que Ochaco había pagado por su valentía. Perdido en sus pensamientos, Gohan apretó los puños, agarrando su cabello, su preocupación se manifestó como una silenciosa inquietud dentro de él. Anhelaba un rayo de esperanza, una señal de que Ochaco se recuperaría rápidamente y regresaría a él, con su vibrante sonrisa y sus ojos cálidos y felices, brillando con vida y ese optimismo infantil que él había llegado a amar. Gohan exhaló un profundo suspiro y apoyó la cabeza en las palmas de sus manos mientras una verdad singular continuaba persiguiéndolo como un fantasma. A pesar de todo su poder, no podía protegerla. No pudo salvarla. Así como no pudo salvar al hermano de Shoto de sus propias llamas, como no pudo salvar a las víctimas que el villano había ejecutado esa noche en la ciudad de Namek, como no pudo salvar al clan de las serpientes aladas y como no pudo salvar a sus amigos del ataque de la liga de villanos a la USG. ¿Qué clase de héroe era él si no podía salvar a quienes lo necesitaban? Finalmente, el sonido de unos pasos acercándose llamó la atención de Gohan. Levantó la vista y vio a Recoverigel acercándose a él con un suspiro cansado. El alivio lo invadió cuando se puso de pie, sus ojos fijos en los de ella, buscando tranquilidad en su expresión cansada. Señorita chica recuperación, ¿cómo está? La voz de Gohan temblaba de anticipación y preocupación. Recoverigel suspiró, su mirada se suavizó cuando se encontró con los ojos preocupados de Gohan. Me temo que sus heridas son bastante graves, dijo Recoverigel con un tono comprensivo y su voz teñida de preocupación. Desafortunadamente, necesitará someterse a una cirugía para abordar los aspectos críticos y garantizar una recuperación exitosa. Gohan cerró los ojos, sintiendo un nudo formándose en su garganta. ¿Cirugía, estará bien? Las explosiones causaron daños graves a varios de los discos torácicos de la columna vertebral de Ochaco, lo que provocó su condición actual. La cirugía se centrará en reducir la hinchazón y proporcionar el mejor entorno posible para que las vértebras sanen. Con tiempo y fisioterapia dedicada, puedo no tengo ninguna duda de que pronto recuperará la movilidad. ¿Qué? Preguntó Gohan, entrecerrando los ojos con incredulidad. ¿Recuperar, la movilidad? Eso es correcto, confirmó Recoverigel con un suspiro triste. Ochaco está paralizado de cintura para abajo. El mundo de Gohan se derrumbó cuando absorbió la devastadora noticia. Paralizado de cintura para abajo, las palabras resonaron en su mente. Las manos de Gohan se cerraron en puños, su corazón pesado por un torrente de emociones. La imagen de Ochaco, alguna vez tan vibrante y lleno de vida, ahora confinado a una silla de ruedas, le traspasó el alma. Su mente se aceleró, buscando respuestas, buscando alguna apariencia de consuelo ante esta devastadora realidad. ¿Cómo, cómo pudo pasar esto? La voz de Gohan tembló, sus ojos se llenaron de lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Volverá a caminar alguna vez? La mirada de Recoverigel se suavizó, sus ojos reflejaban el dolor que entendía muy bien. Se acercó a Gohan y puso una mano suave en su hombro tembloroso. No podemos predecir el resultado exacto, Gohan. Pero recuerda, el cuerpo humano posee una resiliencia notable y he visto suceder milagros. Ochaco es una luchadora. Es una joven resistente y la he visto superar grandes desafíos antes. Con la experiencia de nuestro equipo médico y su propia fuerza, creo que tiene grandes posibilidades de superar esto. Solo tengan fe. Gohan asintió y se secó los ojos brillantes. Estaré allí para ella, en cada paso del camino, prometió. Ese es el espíritu, Gohan. En este momento, lo mejor que puedes hacer para ayudarla es simplemente estar ahí para ella. Tu apoyo será crucial en el proceso de curación de Ochaco. Pero no luzcas tan triste, señor hijo. Recoverigel le dedicó una cálida y tierna sonrisa. No me llaman chica recuperación por nada, ¿sabes? Gohan logró esbozar una sonrisa triste y asintió. Gracias, Recoverigel. Por favor, cuídala bien. Ella significa mucho para mí. Recoverigel le dio unas palmaditas en el hombro a Gohan, con una pequeña sonrisa adornando sus labios. Sí, puedo decir que sí. Haré lo mejor que pueda, jovencito. Solo recuerda, la curación lleva tiempo. Dale el apoyo que necesita y se recuperará más fuerte que nunca. Con un profundo suspiro, Gohan se levantó y se acercó a Izuku, Melisa, Su, Mina y Kendo, quienes estaban llegando a la sala de espera. Su voz tembló levemente mientras transmitía la importante información. Chicos, acabo de hablar con Recoverigel. Las lesiones de Ochaco son graves y necesitará cirugía para tratarlas. Será un camino desafiante por delante para ella. La gravedad de la situación se apoderó del grupo, con sus rostros marcados por la preocupación y la tristeza. Intercambiaron miradas y un entendimiento silencioso pasó entre ellos mientras se preparaban para apoyar a Ochaco durante su recuperación. Necesitamos mantenernos fuertes para Ochaco, la voz de Gohan se volvió resuelta. Necesitará todo el apoyo que pueda conseguir. Estemos ahí para ella, en cada paso del camino. Sus amigos asintieron, formándose una resolución colectiva entre ellos. Sabían que los desafíos que les esperaban serían difíciles, pero juntos estaban decididos a ayudar a Ochaco a superar este momento difícil. Mientras el grupo se apiñaba en la sala de espera, se acercó una presencia familiar. Olmig se unió a ellos, con los ojos llenos de preocupación y compasión. Tío podría. Melissa dijo, tristemente, con ojos sombríos. ¿Cómo está el joven Ochaco? Preguntó Olmig, su voz llena de genuina preocupación. La voz de Gohan tembló levemente mientras le transmitía la desafortunada noticia a Olmig. Recovery Gil dice que Ochaco necesitará cirugía. Ella está, está realmente herida. La expresión de Olmig se suavizó, su mirada moviéndose entre Gohan e Izuku, que estaba a su lado. Sé que esto no es fácil para ti, Gohan. Sé lo mucho que el joven Uraraka significa para ti. A veces, incluso los mejores héroes se enfrentan a la dura realidad de que no pueden salvar a todos. Es una carga que debemos soportar, sabiendo que tenemos limitaciones. Esa es la cuestión, Olmig, dijo Gohan. Un tono fresco y acerado atravesó su voz y lo miró con ira hirviendo en sus ojos. No tengo ninguna limitación. Gohan, pero Gohan se giró y salió furioso de la sala de espera. La boca de Izuku se cayó al presenciar el inusual estallido de ira de Gohan y se giró y corrió tras él. Izuku rápidamente alcanzó a Gohan, sus pasos resonaron en el pasillo vacío. Gohan, espera. Gritó, su voz llena de preocupación. Gohan disminuyó la velocidad pero no se giró para mirar a Izuku. Tenía los puños todavía cerrados y parecía perdido en sus pensamientos, luchando con el peso de sus emociones. Entiendo cómo te sientes, dijo Izuku suavemente, alcanzándolo. Pero no puedes dejar que esto te consuma. Ochako necesita que seas fuerte para ella, no sólo físicamente, sino también emocionalmente. Gohan finalmente se volvió para mirar a Izuku, con los ojos todavía llenos de ira y frustración. Lo sé, pero es que, no soporto ver la herida así. Me siento tan impotente y no sé qué hacer. Por supuesto que está herida, se burló una voz retumbante. Vegeta estaba al final del pasillo, caminando hacia ellos, con los brazos cruzados. Ese tonto, Bakugo, te desafió directamente al comienzo del torneo, y te retiraste. Por eso se animó lo suficiente como para atacarte donde más te duele. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Eso, Gohan? ¿Vas a doblarte de nuevo, o vas a hacerte hombre por una vez en tu vida, agarrarlo por el cuello de la camisa y aplastarlo como a un insecto? Los ojos de Gohan se entrecerraron ante las provocativas palabras de Vegeta. Su ira hervía bajo la superficie. Bakugo, nunca volverá a tocarla, prometió con un ronroneo bajo. No después de que haya terminado con él. Vegeta se rió entre dientes, con una pizca de respeto en sus ojos. Bien. Vine a hacerte entrar en razón, pero parece que mi ayuda no era necesaria después de todo. Has empezado a mostrar algo de coraje, chico. Pero recuerda, el poder no es nada si no lo usas. Bakugo necesita una lección. Desata tu ira sobre él y muéstrale las consecuencias de sus acciones. Haz que se arrepienta de haber tocado un solo cabello de la cabecita de Gravity Girl. Los puños de Gohan se apretaron con fuerza, sus ojos se entrecerraron en respuesta a la incitación de Vegeta. Bakugo la lastimó. No dejaré que se salga con la suya. Eso es todo, bien. Deja que tu ira alimente tu poder, dijo Vegeta con una sonrisa sádica. Muéstrale lo que sucede cuando se mete con tus seres queridos. Debes ser castigado por la mano de un Saiyajin. Tranquilo. No tienes que escucharlo, Gohan, intervino Izuku, con la voz llena de preocupación. Recuerden, tenemos que permanecer fieles a nuestros ideales como héroes. La venganza no es la respuesta. Necesitamos proteger e inspirar. La ira de Gohan ardía dentro de él, amenazando con consumirlo. No, gruñó, las sombras cayeron sobre sus ojos. Vegeta tiene razón. Bakugo necesita aprender una lección, comprender el dolor que ha causado. No me contendré. Pero eres una buena persona, Gohan. Sé cuánto estás sufriendo en este momento, suplicó Izuku. ¿Qué? ¿No crees que lo entiendo? Ochako también es mi amigo. Pero perder el control no resolverá nada. Gohan redujo la velocidad hasta detenerse sin darse la vuelta. Su corazón, pesado por el dolor y consumido por una sed de venganza, ahogó la voz de la razón de Izuku. El dolor de ver a Ochako herida, la angustia de presenciar su sufrimiento, encendió un fuego oscuro en su interior que nubló su juicio. Izuku, aprecio tus palabras, pero lo siento. Sé que Bakugo es tu amigo de la infancia. Esta vez, no puedo dejarlo pasar, dijo Gohan, con la voz teñida de amargura. La razón por la que Bakugo siempre te ha intimidado es porque nadie nunca lo puso en su lugar. Bueno, eso termina hoy. Bakugo pagará por lo que ha hecho. No me quedaré quieto y dejaré que se salga con la suya lastimando a Ochako. La expresión de Izuku se volvió solemne, sus ojos reflejaban tanto preocupación como decepción. Gohan, por favor, la venganza no curará las heridas. Solo perpetuará un ciclo de violencia. La mirada de Gohan se endureció, sus puños se apretaron a los costados. No me importan los ciclos ni los ideales en este momento. Él gritó. Ya terminé de hablar. La siniestra sonrisa de Vegeta se hizo más amplia, deleitándose con el descenso de Gohan a la oscuridad. Finalmente, aceptas tu verdadera vocación, Gohan. Excelente. Este es el comienzo de una nueva era para ti. ¿Aún no te has dado cuenta? Todas esas tonterías zenipacíficas que has aprendido de los Namekianos te han estado frenando. Fue solo cuando tu ira se convirtió en ira que obtuviste una verdadera comprensión de tu poder de Super Saiyan. Así que sal y deja que tu ira alimente tu poder. Muéstrales todo el verdadero poder de un guerrero Saiyan. Con un gesto decidido, Gohan se alejó de sus amigos, con la mente puesta en el camino de la venganza. El deseo de venganza corrió por sus venas, eclipsando cualquier apariencia de razón. En ese momento, se convirtió en una fuerza a tener en cuenta, una tormenta de poder puro y emociones reprimidas. Vegeta tenía razón. La rabia fue el detonante. Fue solo a través de la ira que pudo recuperar ese poder dorado que lo había eludido durante tanto tiempo, y tú, dijo Vegeta, señalando con el dedo a Izuku, deteniéndolo en seco. Fui testigo de tu ataque a Shinso, o más bien, de cómo escapaste de su control. El poder que desataste, me pareció muy familiar. Su firma ki es de origen Saiyajin, sin duda. De hecho, se parecía mucho a la de Kakaroto, ¿ah, de verdad? Izuku tragó saliva, mirando hacia otro lado. Creo que nunca lo había pensado así, lo siento, realmente debería irme. Mi partido comenzará en cualquier momento. Tu pareja, Vegeta sonrió. Escucha bien, Izuku, mirorilla. Es el deber de mi Shoto superar a Olmigat y Kakaroto, y convertirme en el guerrero más poderoso que este mundo haya visto jamás. Y su encuentro con alguien con poderes Saiyan será un buen campo de pruebas para saber cuánto entrenamiento se ha ido. Así que golpéalo fuerte, midorilla. No te deshonres ni a él ni a ti mismo al reprimirte. Izuku apretó los dientes, absorbiendo las palabras de Vegeta. Conocía el peso de la ambición de Shoto y las expectativas que conllevaba ser hijo de Endeavor. La presión para superar a Olmigat y a su propio padre era inmensa, e Izuku entendió la importancia de este combate para el crecimiento de Shoto como héroe. Esfuérzate, dijo Izuku. No soy Olmigat. Y lo mismo ocurre con tu Shoto. Puede que sea tu hijo, pero no eres tú. Izuku miró a Vegeta, quien frunció el ceño y le devolvió la mirada con los brazos cruzados. La tensión estaba espesa en el aire, pero Vegeta no respondió. Finalmente, Izuku se desgarró la mirada y se alejó. No solo iba a esta pelea para ganar. Izuku había visto el efecto negativo que Vegeta tuvo en Shoto. El peso de sus expectativas era una carga palpable sobre los hombros de Todoroki, lo que le hizo atacar al mundo. Pero en el fondo, Shoto era una buena persona. Izuku lo había visto durante todo el torneo. Incluso si Shoto no lo veía en sí mismo, era mucho más que los genes Aiyahin que tanto odiaba. A su manera, Shoto también necesitaba que alguien lo salvara. Las columnas de fuego se elevaron hacia el cielo cada vez más oscuro, avivando la anticipación del estadio. ¡Guau! Gritó Mik. ¿Puedes sentir esa energía? La próxima batalla será épica. Es el hijo del héroe número 2, el tipo que ha estado dominando a sus oponentes con fervor helado. Es Shoto Todoroki del héroe clase 1A. Versus. El Sports Fe es un perdedor que ha llegado a la cima mostrándonos algunos movimientos impresionantes. Izuku mirorilla. Mientras Izuku subía a las escaleras para encontrarse con Shoto en el escenario de lucha, se encontró con los decididos ojos de dos colores de Shoto. El cabello rojo oscuro de Shoto caía sobre sus ojos negros que se veían exactamente como los de Vegeta, mientras que su cabello blanco se movía sobre su brillante ojo azul. Entonces, aquí estamos, dijo Shoto en voz baja, con los ojos brillando con intensidad. Sí, estoy listo, Shoto, dijo Izuku, su voz firme a pesar de los nervios que amenazaban con consumirlo. Démoslo todo. No me contendré, Midoriya, dijo Shoto. Espero que tú tampoco lo hagas. El ganador avanzará a la gran final. Medianoche llamó. ¿Listos muchachos? Sí, señora. Vamos a hacerlo. Choque. Comenzará con un ataque de hielo desde su pie, pensó Izuku, levantando su mano y agarrándola por la muñeca. La marca de quemadura que Shoto había dejado en su mano durante la batalla de caballería aún no había sanado por completo y había dejado una fea cicatriz, recordándole a Izuku cuán volátil y poderoso era realmente Shoto con hielo y fuego. Como se predijo, Shoto pisó fuerte hacia adelante y una ola de hielo surgió hacia él. Con adrenalina corriendo por sus venas, Izuku saltó hacia un lado, evadiendo por poco la ola helada que pasó a su lado, dejando un rastro de escarcha a su paso. Podía sentir el frío en el aire cuando la temperatura bajó y pasó a su lado. El hielo se curvó y serpenteó a su alrededor, e Izuku levantó su dedo, colocando su dedo medio contra su pulgar. Brillaba con la energía radiante de uno para todos, cargada y desatada. ¡Aplastar! Gritó Izuku. Una enorme ráfaga de aire salió disparada, atravesando el hielo y lanzando a Shoto hacia atrás. Shoto disparó su talón hacia atrás y levantó una pared de hielo que evitó que lo empujaran hacia atrás. ¡Ak! Izuku gruñó, mirando su mano. Una sensación de entumecimiento y dolor le recorrió el dedo, que colgaba roto de su mano. Dolía, e Izuku sabía que sólo podía hacer mucho antes de destruir completamente su cuerpo, pero no podía permitirse el lujo de reprimirse ante alguien como Shoto. Izuku apretó los dientes, superando el dolor y concentrándose en su objetivo. No podía dejar que sus heridas lo detuvieran. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Con un gruñido de dolor, Izuku cargó hacia adelante de nuevo. Le palpitaba el dedo roto, pero ignoró el dolor y canalizó su energía en cada movimiento. Con un estallido de velocidad, Izuku esquivó otro torrente de hielo y cerró la brecha entre ellos. Su mente se aceleró, analizando cada movimiento que hacía Shoto, tratando de encontrar una debilidad, una apertura. Tenía que terminar con esto, y rápidamente, antes de que su cuerpo se rindiera. Respirando profundamente, Izuku se preparó para el dolor y desató otro poderoso ataque de uno para todos con su dedo anular. La explosión atravesó el hielo, creando un camino hacia adelante. Cargó hacia Shoto, decidido a romper sus defensas. Los ojos de Shoto se entrecerraron y levantó una pared de hielo para bloquear el avance de Izuku. Apretando los dientes, Izuku levantó la mano y esta vez usó su dedo índice, golpeando el hielo con todas sus fuerzas. Con eso, despejó un camino directamente hacia Todoroki. Izuku gruñó y obligó a su mano a cerrarse en un puño. Aplastar. Gritó, dándole un puñetazo dirigido al estómago de Todoroki. Shoto logró levantar una pequeña columna de hielo que amortiguó el golpe, pero la explosión aún así lo arrojó lejos. Izuku podía sentir la tensión en su cuerpo, el dolor en su codo y tres dedos rotos intensificándose, pero lo ignoró. Shoto patinó por el suelo, su pared de hielo se hizo anicos por el poderoso ataque de Izuku. Shoto. Rápidamente recuperó el equilibrio, sus ojos fijos en Izuku con una mezcla de determinación y frustración. Estás tan decidido a ganar que estás preparado para sacrificar tu propio cuerpo, dijo Shoto con voz resuelta. Eres fuerte, mi dorilla, pero cuánto tiempo crees que podrás seguir así hasta que te quedes sin partes del cuerpo para romper? Puedo hacer esto todo el día, dijo Izuku con una sonrisa. Su respiración era pesada, su cuerpo aún sentía el impacto de su propio poderoso ataque. Sabía que Shoto no era fácil de convencer y que esta batalla estaba lejos de terminar. ¿Quieres un combate de resistencia? Se burló Shoto, mirando los dedos rotos de Izuku, pero terminaré con esto rápidamente. Otra ola de hielo salió disparada hacia él y una vez más, Izuku la alejó. Cuando el hielo se rompió y cubrió el escenario, Izuku jaleó. Todoroki había desaparecido. El movimiento desde arriba se volvió borroso hacia él, e Izuku saltó fuera del camino justo a tiempo para que el puño cubierto de hielo de Shoto fallara, enterrándose en el suelo. Shoto salió disparado detrás de él, de repente a la ofensiva ahora, moviendo su brazo hacia arriba para enviar otra ola de hielo arremolinándose hacia Izuku. Izuku sabía que tenía que actuar rápidamente, pero sus opciones eran limitadas. Todos los dedos de su puño derecho estaban rotos y el siguiente ataque fue masivo. Si usara un full calling distribuido uniformemente, todavía no sería lo suficientemente fuerte como para atravesar la poderosa ola. No tuvo elección. Necesitaba algo más fuerte. Uno para todos, Detroit Smash. Izuku levantó su brazo hacia atrás y disparó hacia adelante con un poderoso puñetazo que rompió la ola de hielo, pero destruyó todos los huesos de su mano izquierda. Izuku gritó de dolor, pero aterrizó de pie de manera segura. La explosión atravesó el hielo y golpeó a Shoto, haciéndolo deslizarse hacia atrás aún más. Pero una vez más, Shoto levantó una torre de hielo detrás de él, impidiéndole salir volando del escenario. ¡Guau! ¿Viste eso? Gritó Mick. Todoroki realmente está a la altura de la reputación de su padre como un héroe prodigioso en entrenamiento. A pesar de enfrentar toda la fuerza del poderoso ataque de Midoriya, se mantuvo firme y se negó a retroceder. Midoriya está destrozado pero aún se niega a caer. Estos los jóvenes héroes nos están mostrando lo que significa mantenerse erguidos frente a la adversidad. Izuku cayó sobre una rodilla, apretando los dientes de dolor, agarrando su brazo roto con sus dedos rotos. El sudor corría por su frente y se mezclaba con lágrimas de dolor mientras luchaba por mantener su concentración, analizando los movimientos de Shoto y buscando una apertura. Se había formado hielo a lo largo del lado derecho del cuerpo de Shoto, haciéndolo temblar visiblemente y su respiración saliendo en visibles bocanadas. Su piel había adquirido un brillo pálido por el frío. ¿Está temblando? ¿Eso significa que está llegando a algún tipo de límite? Tengo que seguir luchando, superar el dolor. Eso fue mucho más poderoso que tus ataques anteriores, Midoriya, comentó Shoto, poniéndose de pie. ¿Tratando de mantenerme a raya? Inteligente. Debo decir, gracias por alargarlo. Mira, Shoto señaló las gradas asintiendo. Está furioso porque no estoy usando sus poderes. Vegeta estaba parado junto a los rieles, con los brazos cruzados, mirando hacia abajo con irritación. No está concentrado en ganar, analizó Izuku. Si se hubiera concentrado, esta pelea habría terminado hace mucho tiempo. Pero está demasiado obsesionado con demostrar su punto, Shoto se volvió hacia Midoriya como si leyera sus pensamientos. Has luchado bien, Midoriya. Pero te has quedado sin dedos en los que confiar. ¿Por qué no terminamos esto? El muro de hielo que perfora el cielo. Una enorme pared de hielo surgió del suelo, elevándose a una altura inmensa y elevándose hacia Izuku con una velocidad y poder increíbles. El público se quedó sin aliento ante la magnitud del ataque helado que barrió el escenario, cubriendo por completo todo a su paso. El corazón de Izuku latía con fuerza en su pecho al ver acercarse la formidable pared de hielo. Sabía que no podía bloquear y se había quedado sin dedos. Su mente se aceleró, buscando una manera de evadir el ataque. Piensa, Izuku. Puedes hacerlo. Se animó en silencio, tratando de mantener la concentración en medio del caos de la batalla. De repente, se le ocurrió una idea. Miró la cicatriz en su mano, un recordatorio constante de la batalla de caballería. Sabía que tenía que esforzarse más allá de sus límites, tal como lo había hecho antes. Se había quedado sin dedos en ambas manos, pero aún así, el poder dentro de ti es una antorcha sagrada transmitida de generación en generación, quienes en nombre de la justicia, oran por la paz. Y es este poder unificado el que te transmitimos. Así que llega a lo más profundo de tu interior y que el fuego de nuestros espíritus iluminan tu camino. Apoyándose en el One For All en sus codos, concentró todo su poder en un último ataque. La energía cargada, masiva y amenazando con estallar de su cuerpo, se formó desde el centro de su espalda y salió corriendo de sus manos. Con un grito gutural, liberó una poderosa explosión de ki de sus palmas, usando sus manos como un cañón improvisado. Explosión de doncella. Grito. Un remolino de explosiones de kirrosa salió disparado de sus manos y chocó con la imponente pared de hielo, provocando una explosión cataclísmica que envió hielo y ondas de choque que recorrieron la arena. El impacto envió a Izuku hacia atrás mientras sus codos se rompían. Gritó de pura agonía, pero logró aterrizar sobre sus pies y deslizarse hasta detenerse. ¿Lo hizo? ¿Midori ya logró contener la pared de hielo? La voz de Mr. Satán resonó por todo el estadio. Cuando el humo se disipó, se hizo evidente que la pared de hielo se había roto en innumerables pedazos, esparcidos por la arena. Izuku se quedó jadeando, su brazo temblaba por la inmensa tensión que había soportado. ¡Asombroso! Present Mic exclamó. Izuku mirori ya ha desafiado una vez más las probabilidades con su pura determinación y fuerza de voluntad. Vegeta, todavía mirando hacia la arena, apretó los puños, reconociendo la resistencia del joven héroe. Ahí está otra vez, esa familiar explosión de ki, murmuró Vegeta para sí mismo. Hola jefe, dijo Nappa desde su asiento. ¿Esto significa que es otro hijo de Kakaroto o algo así? ¿Quién hubiera pensado que Kakaroto tenía tantos hijos? Vegeta frunció el ceño ante la pregunta de Nappa. ¿Quién sabe? Refunfunó. No importa. Su poder no es nada comparado con el de Shoto. Nappa se rió entre dientes y se encogió de hombros. No lo sé, jefe. Me parece bastante fuerte. Y ese Maiden blasto lo que fuese, fue bastante impresionante. Si el príncipe Shoto no se da prisa y usa a todo su poder, TCH. Vegeta apretó los dientes. Maldita sea, gruñó Shoto, levantándose con la respiración entrecortada. Tus explosiones están tan poco entrenadas que la liberación de energía está desgarrando tu cuerpo. ¿Por qué vas tan lejos? ¿Por qué, estás temblando, Todoroki? Respondió Izuku con un gemido de dolor. Levantó la vista con los ojos llorosos. El hielo en tu lado derecho, normalmente compensas el frío usando tu fuego. ¿Pero te niegas a hacerlo ahora, solo para demostrar un punto? Escucha, todos estamos haciendo lo mejor que podemos para ganar, para hacer realidad nuestros sueños. En realidad. ¿Crees que puedes ganar usando solo la mitad de tu fuerza? Izuku se puso de pie y apretó sus puños rotos desafiantemente. Deja de hacer tonterías y ven hacia mí con todo lo que tienes. Los intensos ojos de Shoto se agudizaron y enseñó los dientes con frustración. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres mi fuego, Midoriya? ¿Qué, el monstruo de mi padre te sobornó o algo así? Con eso, Shoto salió disparado hacia adelante, sus ojos ardían de rabia. ¿Te arrepentirás de haberme dicho eso, Izuku? Porque ahora estoy enojado. Los ojos de Izuku se fijaron en Shoto, analizando sus movimientos. Sus ataques son definitivamente más lentos. ¿Será por toda la escarcha que tiene en el cuerpo? Shoto saltó en el aire con el puño hacia atrás y en el momento en que su pie dejó el suelo, Izuku saltó hacia adelante. La intensidad en sus ojos puso nervioso a Shoto momentáneamente. Imagina el huevo en el microondas, se dijo Izuku. El poder de uno para todo surgió en su brazo roto y enrojecido. No explotará, no explotará, capota completa. Smash. Izuku se agachó ante el movimiento de Shoto y lanzó un poderoso golpe directo al centro de Todoroki. Shoto gruñó cuando el poderoso golpe golpeó su estómago y lo envió volando de regreso a través del escenario de pelea. Un golpe directo, que puñetazo más sólido. Mika huyó. Ese es el tipo de acción que me gusta ver. Shoto se puso de pie y saltó hacia atrás, decidido a alcanzar a Izuku. Si pudiera alcanzarlo con su danza helada, todo habría terminado. En sus intentos por acercarse a Izuku, los ataques de Shoto se volvieron más desesperados y erráticos. Intentó acortar la distancia entre ellos, pero Izuku rápidamente respondió con poderosos golpes y explosiones de ki. Cada intercambio pasó factura a ambos, con el cuerpo de Izuku rompiéndose de forma antinatural en varios lugares, pero Izuku se negó a dar marcha atrás. Con cada colisión de sus poderes, la arena temblaba y el público rugía de emoción ante la demostración de fuerza y determinación de ambos jóvenes héroes. El suelo a su alrededor se llenó de escombros debido a la fuerza de sus enfrentamientos. Los dedos rotos de Izuku palpitaban de dolor y su cuerpo estaba exhausto de esforzarse hasta el límite. Pero sabía que no podía permitirse el lujo de contenerse. Tenía que seguir adelante. Cementos observó atentamente la pelea desde su asiento de árbitro. ¿Debería intervenir, medianoche? Pregunto. Midori ya sabe que Recoverigel curará sus heridas después del combate. Está siendo descuidado y se está lastimando. Probablemente ni siquiera siente el dolor por toda la adrenalina, pero esas lesiones parecen serias. Incluso si gana, puede que no lo esté. Podrá pelear en el próximo combate. En este punto, incluso podría terminar con daño permanente. Todavía no, Cementos, ordenó medianoche. Aún no, Midori ya, Aizawa observaba desde el palco de comentaristas. No es que sea descuidado, está superando sus límites, como le han enseñado. Siempre ha estado decidido y concentrado, pero hombre, esas lesiones lucen mal. Incluso si está lleno de adrenalina, soportar un daño como ese y seguir avanzando requiere una cantidad absurda de fuerza de voluntad y resolución. ¿Qué lo impulsa? ¿Por qué está tan decidido a mantener esta lucha? Shoto lanzó otra ola de hielo. Izuku levantó la mano e insertó su pulgar en su boca, usándolo como disparador para desatar otra poderosa explosión. Sus extremidades y dedos estaban casi pulverizados en ese momento y se balanceaban de forma antinatural mientras cargaba hacia Todoroki. Shoto apretó los dientes mientras contemplaba la vista del oso pardo. Maldita sea, Midori ya. Él gritó. Retírate. ¿Por qué te estás sometiendo a esto? Izuku lanzó otra ráfaga de aire con su dedo roto, que falló mientras su mano rota colgaba. Quiero estar a la altura de las expectativas de la gente. Izuku lloró de dolor. Quiero poder sonreír mientras hago algo bueno por ellos. Quiero ser un profesional. Lo que sea necesario para ser un héroe. Shoto jadeó mientras lentamente algo en su mente hizo clic. Era vago, poco más que una imagen, una mancha borrosa, un susurro en el tiempo. Shoto, Izuku se lanzó hacia adelante, lanzándose hacia Todoroki y golpeándolo en el pecho con la cabeza. Shoto gruñó y cayó hacia atrás. Izuku aterrizó y se levantó, pero no persiguió a Todoroki. Es por eso que lo daré todo, tal como deberías ser. Gritó Izuku. Redujo la velocidad hasta detenerse y miró a Todoroki entre lágrimas. No hay manera de saber por lo que has pasado, Shoto. Tu vida ha sido muy diferente a la mía. Pero ahora mismo, deja eso a un lado y deja de hacer tonterías. Si quieres rechazar a tu padre, está bien. Shoto ya ni siquiera escuchaba a Izuku. Sus ojos miraron algo lejano y se desvanecieron con el tiempo. Los recuerdos que había guardado bajo llave comenzaron a acumularse. La mano de su madre agarrando su muñeca. Sus ojos azules aterrorizados y llorosos. La última mirada de Kakaroto mientras él y Olmiget se alejaban para siempre, pero no tienes derecho a ser el número uno si no vas a utilizar todo tu poder. Mientras el hielo de su cuerpo se arrastraba a través de su piel, amenazando con alcanzarlo, de repente, Shoto se perdió en un flashback. Hace nueve años, el cuerpo destrozado del príncipe Vegeta aterrizó en el suelo frente al gran trono, y un silencio espeso cayó sobre los Saiyajin reunidos vestidos con túnicas rojas reales. Todas las miradas estaban fijas en el príncipe caído, testigo de su derrota a manos de Goku. La sala se llenó de tensión y anticipación, mientras todos esperaban la reacción del rey Vegeta. El rey, sentado en lo alto de su imponente trono, observó cómo se desarrollaba la escena con expresión histórica. Miró a Goku, que se mantenía erguido a pesar de su respiración agitada y su ropa rota, la sangre manando de sus heridas y su poder escarlata surgiendo a su alrededor. Los señores Saiyajin que rodeaban el trono intercambiaron miradas, sin estar seguros de cómo respondería el rey ante este inesperado giro de los acontecimientos. Vegeta luchó por levantarse, la sangre corría por su rostro, pero sus ojos se blanquearon y colapsó, inconsciente. El rey Vegeta lanzó un suspiro cansado. Lleva al príncipe Vegeta a la zona cero, ordenó. Y. Tráeme de vuelta su cola. Cuando los guerreros Saiyajin dieron un paso adelante para recoger al príncipe herido, el rey se volvió hacia Olmigatigoku, quienes lo miraban con anticipación. El rey asintió levemente. La victoria es tuya, Kakaroto, dijo. Como prometí, nos ocuparemos del príncipe Vegeta. Ya no los molestará a ustedes ni a sus familias. Ahora váyanse. Olmigatigoku asintieron y se dieron vuelta para irse. Cuando llegaron a la entrada del palacio, Olmigatigoku se giraron para ver a la madre de Shoto parada allí, con los ojos llenos de desesperación y tristeza. Se aferró con fuerza a la mano de su hijo y su voz temblaba mientras hablaba. Shoto miró a Goku y Olmigat con grandes ojos inocentes de dos colores. Por favor, suplicó la madre de Shoto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Llévate a Shoto contigo, lejos de esta vida. Él merece algo mejor que estar atrapado en este ciclo infernal como hijo de Vegeta. Toya, Fuyumi y Natsu también. No puedo soportar tenerlos aquí más. Llévalos y nunca más. Que vuelvan. Mamá. Preguntó Shoto, sus ojos de dos colores se abrieron con miedo e incertidumbre. ¿Qué estás diciendo? El corazón de Olmigatigoku se hundió al ver a la madre angustiada y el dolor en los ojos de Shoto. La expresión de Goku reflejó su preocupación, entendiendo el peso de su petición. Sé que tiene sangre Saiyajin corriendo por sus venas, pero aún es solo un niño, continuó, con la voz quebrada. No debería cargar con este legado. Si esto continúa así, Vegeta lo matará. Por favor, te lo ruego, llévalo contigo a un lugar donde pueda tener la oportunidad de una vida diferente. ¿Qué? Dijo Goku con una sonrisa incómoda. No puedo con él. Es tu hijo. La voz de la madre de Shoto tembló mientras continuaba suplicando a Goku y Olmigatigoku. Por favor, ahora sé que eres lo suficientemente fuerte como para derrotar a Vegeta. Puedes mantener a Shoto a salvo de esta vida de constantes batallas y sufrimiento. Goku y Olmigatigoku intercambiaron una mirada preocupada. Entendían la profundidad de las preocupaciones de la madre de Shoto, pero también sabían que derrotar a Vegeta no resolvería todo. No es tan simple, explicó Goku suavemente. No puedo simplemente quitarle el hijo de Vegeta. Él necesita encontrar su propia fuerza y convicciones, tal como lo hicimos nosotros en nuestros propios viajes. Olmigatigoku dio un paso adelante y colocó una mano tranquilizadora en el hombro de la madre de Shoto. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a Shoto, le aseguró. Hay servicios que ofrecen orientación y apoyo. Contra el rey Vegeta y los Saiyajin. Rei escupió. ¿Hablas en serio? Nadie se atreve a enfrentarse a Vegeta. Dios, lo siento mucho, reí, dijo Goku, frotándose la cabeza. Pero Kiki tiene las manos ocupadas con Gohan en este momento. Me mataría si apareciera con otro niño. Las súplicas de la madre de Shoto se convirtieron en rabia. Maldito seas. Ella gritó. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Nos has condenado a todos. Has avivado la ira de Vegeta y descenderá sobre nosotros, su familia. Haremos todo lo posible para protegerte a ti y a tus hijos, prometió Olmiget. Somos héroes y es nuestro deber mantener a salvo a personas inocentes. Usted y Shoto no están solos en esto. Le prometo, señora, que no dejaremos que le pase nada a Shoto. Estaremos atentos a él y si llega el momento en que necesite ayuda, estaremos allí para ayudarlo. Pero reí negó con la cabeza. No sabes de lo que es capaz, Vegeta, es un monstruo. Olmiget suspiró y se giró para irse con Goku. Lo siento mucho, dijo. Cuando Goku y Olmiget se alejaron, no pudieron evitar sentir el peso de la situación presionándolos. Entendieron el peligro que representaba a Vegeta, no solo en la fuerza física sino también en la confusión emocional que dejó a su paso. Ojalá pudiéramos hacer más, dijo Goku, con la voz tenida de arrepentimiento. Olmiget sintió, su sonrisa generalmente brillante reemplazada por una expresión solemne. Lo sé. Legalmente, no podemos alejar a Shoto de su familia, pero podemos hacer todo lo posible para protegerlos. De regreso a la entrada del palacio, la madre de Shoto, reí, abrazó fuertemente a su hijo, sintiéndose dividida entre el miedo de lo que estaba por venir y la esperanza de que Goku y Olmiget pudieran mantener a su familia a salvo. Shoto pudo sentir la angustia de su madre y le devolvió el abrazo, tratando de ofrecerle consuelo a pesar de su propia lucha interna. Tenemos que mantenernos fuertes, mamá, dijo Shoto en voz baja. Por favor, no llores. Olmiget y Kakaroto prometieron protegernos. Sé que lo harán. Olmiget es el héroe más grande de todos los tiempos y Kakaroto es súper fuerte. Pase lo que pase, sé que podemos contar con él. Reía sintió, secándose las lágrimas. Tienes razón, Shoto. Estaremos a salvo. Todo va a estar bien. A medida que se acercaban a la aeronave de Capsule Corp, sus motores cobraban vida y hacían crujir el gin aranja de Goku, los pasos del Saiyan de pelo puntiagudo se desaceleraron hasta detenerse y lentamente se giró para enfrentar a Shoto por última vez. Poco entendían las ramificaciones de sus acciones. Vegeta estaba destinado a ser desterrado para siempre, le cortarían la cola, separándolo de su estatus real y de sus poderes, y arrojado a la temida zona cero para siempre, para no volver nunca más. Pero Vegeta se volvió contra los señores Saiyajin y los mató a todos, con la ayuda de Nappa y algunos otros Saiyajin leales a él. A partir de entonces, Vegeta tomó a su familia y huyó, viviendo como un mercenario contratado hasta el día en que conoció a Saiyajin y Oyorozu, quien usó su enorme riqueza e influencia para darle a Vegeta una nueva identidad. Enjito Toroki, el héroe de la llama. En The Abour. Te rechazaré, juró Shoto, poniéndose de pie con un grunido de dolor. Me niego a usar mi lado izquierdo. Es tuyo. Mi dorilla vociferó, su voz temblaba. Lágrimas de dolor y frustración corrieron por sus mejillas. Es tu Kirk, no el suyo. Mírame, Todoroki. Izuku levantó su mano. Estaba casi morado, completamente roto y ensangrentado por la pelea, pero la marca de la quemadura aún era visible en la palma de la mano de Izuku. ¿Usaste tus llamas antes, durante la batalla de caballería? Lo olvidaste. Izuku grunó. Shoto jadeó y abrió mucho los ojos. Usaste tus llamas para proteger a Yaoyorozu. Y eso no es todo. Antes, cuando luchabas contra Videl, usaste tu lado izquierdo para derretir el hielo de su cuerpo antes de que pudiera lastimarla. Eres tú, Shoto. Usaste tus poderes para bien, él no. No eres prisionero de tu linaje, Todoroki. Esto. Esto es lo que eres. Esto es lo que soy, Shoto miró fijamente a Izuku, su corazón se aceleró. Había, tantas cosas que había olvidado. Goku redujo la velocidad hasta detenerse y Olmig miró hacia arriba, notando su ritmo más lento. Se giró para mirar al joven Shoto por última vez y se giró, caminando hacia él. Hola, dijo Goku con una cálida sonrisa, agachándose al nivel del chico. Soy Kakaroto, pero puedes llamarme Goku. Es un placer conocerte, príncipe Shoto. Shoto parpadeó, aparentemente desconcertado por el comportamiento amistoso de Goku. Había crecido rodeado de formalidad y protocolo, y la sonrisa genuina de Goku fue un cambio bienvenido. Hola, Goku, respondió Shoto suavemente, su voz con un toque de timidez. Goku podía sentir la naturaleza reservada del chico, pero no quería presionarlo. En cambio, decidió romper el hielo presumiendo un poco. Dime, ¿quieres ver algo interesante? Preguntó Goku, con los ojos brillando de emoción. Shoto levantó la vista, intrigado por la oferta. ¿Qué es? La sonrisa de Goku se hizo más amplia cuando levantó la mano, formando una pequeña esfera de energía en su palma. El vibrante ki brillaba y bailaba, cautivando la atención del joven príncipe. ¡Guau! exclamó Shoto, con los ojos muy abiertos por el asombro. Goku hizo flotar suavemente la esfera de energía hacia Shoto, quien extendió la mano para tocarla con curiosidad. La energía ardiente se sintió cálida y reconfortante, dejando al joven príncipe con una sensación de asombro. Es como el kirre de mi papá, dijo Shoto, mirándolo con nueva admiración. ¡Guau! Eres realmente genial, Goku. Debe ser increíblemente fuerte. Goku se rió entre dientes, revolviendo juguetonamente el cabello del niño. Bueno, me gusta entrenar y hacerme más fuerte, dijo. Pero también creo en usar mi fuerza para proteger a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Shoto inclinó la cabeza pensativamente, sus ojos brillaban con curiosidad. ¿Proteges a los demás, como un héroe? Preguntó, con un rayo de esperanza en su voz. Goku asintió, con una cálida sonrisa en su rostro. Sí, dijo. Estoy tratando de ser un héroe, al igual que mi hermano mayor de allá. Su nombre es Olmig, y es el héroe más grande del mundo. ¿Y sabes lo que siempre dice? Ser un héroe significa usar tu fuerza y habilidades. Ayudar a las personas y hacer del mundo un lugar más seguro y feliz. Shoto pareció reflexionar sobre las palabras de Goku por un momento antes de volver a hablar. Yo, yo también quiero ser un héroe, dijo, con la voz llena de determinación. Los ojos de Goku se iluminaron de emoción. Eso es fantástico, Shoto. Él exclamó. Con tus poderes y tu corazón, podrías convertirte en un héroe increíble. Shoto miró a Goku, con una mezcla de entusiasmo e incertidumbre en sus ojos. Pero, mi padre quiere que siga un camino diferente, dijo, con la voz teñida de tristeza y los ojos llenos de lágrimas. Y yo, tengo miedo. No quiero ser el tipo de persona que él es. No quiero ser alguien que intimida a mamá y lastima a la gente. Rei se agachó y tomó a su hijo en sus brazos, y él entró su rostro llorando en su yukata. Rei pasó una mano suave sobre su cabeza, calmando su dolor. Pero cariño, todavía quieres convertirte en un héroe, ¿verdad? Rei le preguntó con una voz cariñosa y tranquilizadora. Solo recuerda, sé fiel a ti mismo. No eres prisionero de tu linaje. Está bien usar tus poderes para convertirte en quien quieres ser. Hay tantas cosas que había olvidado. Tu mamá tiene razón, Shoto. Dijo Goku con una sonrisa. No eres prisionero de tu linaje. Los poderes de tu padre son parte de ti, pero no definen quién eres. Tienes el poder de elegir tu propio camino, de ser la persona que quieres ser. Pero es difícil, gritó Shoto. Mi padre, es muy fuerte y quiere que siga sus pasos. Siento que tengo que estar a la altura de sus expectativas. Goku miró fijamente los ojos llorosos de Shoto por un momento y luego una sonrisa apareció en su rostro. ¿Tienes poderes de hielo, no? Preguntó y Shoto asintió. Está bien, intenta formar un cristal de hielo. Solo inténtalo. Shoto asintió tímidamente y levantó su pequeña mano derecha, extendiendo los dedos. Un pequeño cristal de hielo brillante apareció en su mano, de color azul brillante y que despedía vapor por el frío. Bien. Goku lo elogió, extendiendo la mano y tocando el orbe de ki de hielo, que flotó en su palma. Ahora intenta hacer una bola de fuego. ¿Puedes hacer eso? Shoto asintió de nuevo y levantó la mano. Esta vez, una bola arremolinada y caliente de ki ardiente se formó en su palma y Shoto se la levantó a Goku. Excelente trabajo, Shoto. El fuego representa el linaje de tu padre y este cristal de hielo representa el de tu madre. Ahora, combinémoslos y veamos qué pasa, dijo Goku, con un brillo de emoción en sus ojos. Cuando él y Shoto juntaron sus manos, las energías del fuego y el hielo se fusionaron, creando un magnífico orbe de ki que crepitaba con calor y escarcha. Era una fascinante mezcla de colores, con rayas de azul y rojo arremolinándose en armonía. Shoto miró asombrado el orbe ki, dándose cuenta del inmenso potencial de combinar sus poderes. Eso es increíble, susurró. Goku sonrió cálidamente. Verás, Shoto, cuando abrazas todos los aspectos de ti mismo, te vuelves aún más fuerte, dijo. Tu fuego y tu hielo pueden complementarse entre sí, creando un poder que es verdaderamente único para ti. Esto, es quien eres, Shoto. Nunca lo olvides. Esto, es, quien soy, la incertidumbre de Shoto comenzó a desvanecerse mientras sostenía el ardiente orbe ki que ardía tan frío como el hielo. Mientras el orbe ki se disipaba lentamente, Shoto sintió una oleada de confianza. No tienes que elegir entre fuego y hielo, dijo Goku. En lugar de eso, usa ambos para crear un nuevo tipo de fuerza, un poder que sea exclusivamente tuyo. Los recuerdos de la lección de Goku inundaron la mente de Shoto. El peso de su linaje y las expectativas de su padre ya no lo detuvieron. En cambio, sintió una nueva sensación de empoderamiento, sabiendo que podía abrazar todos los aspectos de sí mismo y utilizar sus poderes en todo su potencial. A medida que la batalla se intensificaba, los ojos de Shoto brillaban con determinación. Respiró hondo y se centró, recordando la imagen del orbe ki hecho de fuego y lo que Goku le había mostrado. Sabía que era hora de desatar sus llamas como nunca antes. Yo también lo quiero, Midoriya, dijo Shoto, desatando todas sus reservas. Seré un héroe. Con un grito decidido, Shoto convocó sus poderes de fuego y una feroz llamarada estalló a su alrededor. Las llamas bailaron y rugieron, creando un aura abrasadora que envolvió el campo de batalla. Shoto apretó los dientes, canalizando las lecciones que había aprendido de Goku. Goku permitió que su hielo fluyera junto con las llamas, creando un equilibrio perfecto de poder. Los zarcillos helados formaron un vórtice giratorio alrededor de su fuego, aumentando su intensidad y convirtiéndolo en un infierno de calor y escarcha. La intensa fusión de fuego y energía de hielo dentro de él comenzó a alcanzar nuevas alturas. Sus recuerdos de la lección de Goku alimentaron una chispa en lo profundo de su corazón, y en un momento de pura intensidad, sintió una abrumadora oleada de poder corriendo por sus venas. Con un rugido triunfante, una nueva aura estalló alrededor de Shoto, envolviéndolo en una impresionante exhibición de fuego carmesí y azul helado. Su cabello, generalmente mitad blanco y mitad rojo, ahora brillaba con un naranja intenso y brillante en una mitad, mientras que la otra mitad brillaba con un tono etéreo de hielo. Los espectadores quedaron boquiabiertos, reconociendo el surgimiento de una nueva forma, una forma que parecía encarnar la esencia misma de la agitación y determinación internas de Shoto. ¡Ah! ¡Ese es su fuego! Mick gimió, desconcertado por la repentina explosión de llamas en el ring. Está usando su fuego. Melissa jaleó, sosteniendo a Ida mientras miraban con expresiones de asombro. En esta nueva transformación, los poderes de Shoto parecían ilimitados. Torrentes de fuego chocaron con ráfagas gélidas, creando un extraordinario espectáculo de poder. El mismo suelo debajo de él tembló con la fuerza de su energía, y el campo de batalla se convirtió en un lienzo de infierno ardiente y escarcha helada. Midoriya también quedó asombrado por el nuevo poder de Shoto. Increíble, murmuró, con los ojos muy abiertos por la admiración. Todoroki, es esa una nueva transformación. Esto es algo que pude lograr solo una vez, gracias a las palabras de un buen hombre. Es un nivel de Super Saiyan que ningún otro Saiyan puede alcanzar, respondió Shoto. Esto es lo que soy. Super Saiyan Frosfire. Los espectadores apenas podían creer lo que veían. La transformación de Shoto fue un testimonio de la fuerza de su espíritu y del poder de abrazar su verdadero yo. Mientras luchaba contra Midoriya, quedó claro que esta nueva forma había desbloqueado un potencial increíble dentro de él. Sí, disparo. Vegeta gritó con orgullo, saltando de su asiento, los fuegos de su propia forma dorada de Super Saiyan ardiendo. ¿Finalmente has aceptado tu propósito? Eso es. Muy bien. Este es el comienzo de una nueva era para nosotros. Con mi sangre en tus venas estarás a la altura de la razón por la que te cree y te convertirás en el guerrero más poderoso del planeta. Pero Shoto ya ni siquiera prestaba atención a las palabras de su padre. En ese momento, Shoto se sintió libre. Libre de las restricciones de su pasado, libre de las expectativas de su padre y libre del miedo a abrazar plenamente sus poderes. Ya no era solo el chico con habilidades mitad frías y mitad calientes. Era Super Saiyan Frosfire y su linaje ya no lo frenaría. Izuku miró a Frosfire con los ojos muy abiertos. ¿Por qué sonríes? Preguntó el Super Saiyan y su voz resonó con un eco divino. Con esas heridas y en esta situación desesperada, debes estar loco. No me culpes por lo que sucederá después. Con determinación ardiendo en sus ojos, Todoroki se agachó contra el suelo, sintiendo la intensidad del fuego creciendo dentro de él. Su lado helado susurró con el escalofrío de la determinación, listo para abrazar las llamas de su poder. Respirando profundamente, concentró su energía, preparándose para el asalto final. Con un estallido de fuerza, Todoroki saltó hacia arriba, sus pies dejaron el suelo mientras se elevaba en el aire. Las llamas y el hielo danzaban en armonía a su alrededor, dejando un rastro de rayos ardientes y helados a medida que ascendía más y más. El mundo parecía desdibujarse debajo de él, pero la visión de Todoroki era clara, su objetivo firme en su mente. Izuku observó con asombro como Todoroki se elevaba hacia los cielos, al igual que Gohan. Izuku se preparó y se preparó para seguirlo hacia el cielo. Invocando el poder de uno para todos de rodillas, Izuku se lanzó tras Todoroki. Hagamos esto, Shoto. Izuku gritó con pura intensidad. Ven hacia mí con todo lo que tienes, Todoroki. La mano izquierda de Shoto chisporroteaba con llamas azules heladas, mientras que su mano derecha hervía con un infierno abrasador. Levantó ambas manos, levantó una rodilla y cargó el orbe en su mano. Sus auras de fuego y hielo chocaron, creando un impresionante espectáculo de poder. Ya veo, Midorilla, gracias. Pistola Galik. Shoto gritó y el poder se intensificó. Abajo, Izuku juntó las manos a la altura de las muñecas. Con la adrenalina corriendo por sus venas, levantó las manos, emulando la postura familiar que había visto usar a Gohan en el pasado. Es ahora o nunca. Libro de análisis de héroe 18, página 47, la ola Kamehameha. Gohan carga energía desde el centro de su espalda y fluye por sus brazos, acumulándose en sus manos. Lo vi enseñarle a Goten cómo hacer esto en persona durante la Liga Junior. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. K-A-A-M-E-E. Las manos de Izuku brillaron verde y azul, reflejando tanto el poder de Juan Forol como el Kamehameha. La determinación en sus ojos coincidía con la de Shoto, mientras se preparaba para el choque que se avecinaba. Un poder de color azul marino lo invadió y con él, una nueva capa de dolor puro que se originaba en su espalda. Sentía como si su columna fuera a explotar por el puro poder. K-A-A-M-E-E, los ojos de Olmiget se abrieron alarmados al ver lo que su joven estudiante estaba intentando. Sabía que Izuku carecía del entrenamiento y el control adecuados necesarios para ejercer una técnica tan poderosa. Con un estallido de velocidad, corrió hacia Izuku, tratando de alcanzarlo antes de que pudiera desatar el devastador ataque. Eso es todo, medianoche. Cementos gritó. Uno de ellos podría morir. Cementos erigió varias capas de cemento entre ellos y Midnig, intentó usar su kirk para dormir a los combatientes, pero las ráfagas de viento provenientes del campo de batalla impidieron que funcionara. Fue muy tarde. Fuego. A-A-A-A. Las manos de Izuku emitieron una brillante energía azul y la ola Kamehameha surgió. El puro poder del ataque amenazó con engullirlo, pero se mantuvo tercamente firme, sin querer dar marcha atrás. Olmiget, détenlo. Medianoche gritó, intentando intervenir, pero la explosión de energía ya estaba en movimiento. La explosión incontrolada lo envió de regreso al suelo, estrellándose contra el escenario. Izuku gritó de dolor cuando la poderosa explosión envió ondas de choque a través de su cuerpo, rompiendo el suelo y enviando escombros volando en todas direcciones. La fuerza de la explosión fue demasiado grande. Izuku sintió que los huesos de sus brazos, torso y pierna se rompían bajo el impacto, y el dolor lo invadió como un maremoto. Mientras tanto, al otro lado de la arena, el Firefrost Galigun de Shoto avanzó, impulsado por la furia de sus emociones. La ráfaga de fuego cayó de las manos de Shoto, con un zarcillo helado rodeándolo mientras atravesaba el kamehameano entrenado de Izuku y golpeaba las paredes de cemento que cementos levantó. El poderoso ataque destrozó las paredes y envolvió a Midoriya, levantando una nube de humo y escombros. Todos los presentes, excepto Vegeta, se escondieron del aire frío y caliente que corría desde el centro del estadio. Y luego los vientos violentos amainaron y finalmente todo terminó. Gimiendo, medianoche se levantó del suelo y sus ojos escanearon el campo de batalla con preocupación. El polvo y el humo se disiparon, revelando las secuelas del devastador ataque. Mientras miraba hacia el centro de la arena, vio a Izuku inconsciente, con el cuerpo golpeado y magullado por el impacto. Medianoche se acercó al joven héroe caído. Rápidamente evaluó su estado y confirmó que estaba inconsciente y necesitaba atención médica inmediata. Llamó al equipo médico, quien corrió al lado de Izuku para brindarle ayuda y llevarlo al área médica. Con el partido efectivamente terminado, Midnick dirigió su atención a Shoto Todoroki con una sonrisa y levantó su látigo en su dirección. A pesar de la feroz batalla, Shoto se mantuvo erguido, su rostro era una mezcla de cansancio y orgullo. La mitad de su chaqueta de gimnasia se había quemado por completo, dejando al descubierto su cuerpo joven y tonificado lleno de cicatrices. La base de una cola cortada sobresalía detrás de su espalda baja. Izuku mir orilla está noqueado. Anunció medianoche. Todoroki gana y avanza a la gran final. Shoto se inclinó respetuosamente y se giró para irse cuando algo frío y suave aterrizó sobre su cabeza. Hizo una pausa y miró hacia arriba para ver algo que realmente lo asombró. La nieve había comenzado a caer. Oye. ¿Qué pasa? El señor Satán se quejó. Primero tenemos tifones y terremotos y ahora nevadas. ¿Qué diablos está pasando aquí? Mientras los asistentes se maravillaban con la nevada, una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Shoto. Sin embargo, había algo diferente en esta nevada. Parecía más mágica y etérea, a diferencia del hielo de sus poderes. Los copos de nieve cayeron con gracia, creando una danza fascinante en el aire. El cielo sobre ellos estaba pintado con un encanto invernal, a pesar de que estaban en pleno mayo. Toda la arena se transformó en un paraíso invernal y los estudiantes no podían creer lo que veían. Mientras miraban a su alrededor, notaron que la nieve no se limitaba solo a la arena. La ráfaga blanca se había extendido más allá, cubriendo todo el terreno de la escuela en su delicado abrazo. Incluso las montañas distantes estaban cubiertas de nuevas capas de nieve. Está, está nevando de verdad. Exclamó Tsuyu, con sus ojos de rana muy abiertos por el asombro. No puedo creer esto, dijo Mina asombrada, atrapando copos de nieve con su lengua. Esto parece sacado de un cuento de hadas. Kirishima asintió con la cabeza. Es como si estuviera controlando los elementos mismos. Ese sí, pero ahora hace mucho frío. Sato se quejó, frotándose los brazos. Los compañeros de clase de Shoto se reunieron alrededor de ellos en busca de calidez, con sus rostros radiantes de alegría. No pudieron evitar sentir una sensación de encanto en medio de este inesperado espectáculo invernal. Shoto, esto es increíble. ¿Cómo hiciste esto? Preguntó Ojiro, despertado su curiosidad. Los ojos de Shoto brillaron con una mezcla de felicidad e incertidumbre. No lo sé, admitió. Creo que esto podría ser el resultado de mi nueva transformación. Es como si mis poderes se hubieran conectado con algo más allá del hielo y el fuego. Es como magia. Toru intervino, mirando la nieve con asombro. Shoto asintió, abrazando la atmósfera mágica. Sintió una conexión con los copos de nieve que caían, como si fueran un reflejo de su crecimiento y la unidad de sus poderes. Fue un momento de armonía, donde los elementos de hielo y fuego se mezclaron en perfecta armonía. Shoto, con su transformación firefrost aún apenas visible, emitió un suspiro tranquilizador y la transformación disminuyó. El brillante cabello de Shoto cayó hacia abajo y el brillo de sus ojos se disipó. A lo lejos, Aizawa, Midnight y Cementos observaron cómo se desarrollaba la escena. Habían visto muchas exhibiciones impresionantes de peculiaridades durante su tiempo como profesores en la escuela secundaria de la UA, pero ver nevar en mayo fue sin duda la primera vez. Parece que Todoroki ha desbloqueado un nuevo aspecto de su peculiaridad, dijo Aizawa con calma, con la mirada centrada en Shoto. Es impresionante, añadió Cementos. Sabía que tenía potencial, pero esto va más allá de lo que podríamos haber esperado. Ha recorrido un largo camino, señaló medianoche, con un sentimiento de orgullo evidente en su voz. Su crecimiento como héroe ha sido notable. De regreso a la arena, la nevada continuó, creando una atmósfera encantadora. Los estudiantes observaron con una mezcla de entusiasmo y respeto, sabiendo que esta era una ocasión trascendental para su compañero de clase. Todoroki siempre había sido un oponente formidable, pero ahora, con esta nueva transformación, se había vuelto aún más poderoso. Las implicaciones de su crecimiento no pasaron desapercibidas para ninguno de los presentes. Mientras los copos de nieve seguían cayendo, Shoto miró hacia el cielo, cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo una sensación de tranquilidad y orgullo por sus nuevas habilidades. Se sintió agradecido por el apoyo y el aliento que había recibido de sus amigos, mentores e incluso de sus rivales. Perdóname por odiarte todo este tiempo, Goku, ahora entiendo por qué nunca regresaste por mí. ¿Son estos copos de nieve las plumas de tus alas de ángel, guiándome en mi viaje? Shoto sintió una lágrima correr por su mejilla y sonrió, la primera sonrisa genuina y feliz que había sonreído en años. Lamento haber olvidado tu lección sobre aceptar quién soy, continuó Shoto en voz baja, su voz cargaba el peso de sus emociones. Pero de ahora en adelante, no huiré de mí ni de mis poderes. Los abrazaré plenamente, tal como lo hiciste tú. Y por favor, por favor cuida a mamá por mí, hasta el día en que los vuelva a ver a ambos. Susurró Shoto, sus palabras llevadas por la suave brisa. En los vestidores, Shoto estaba perdido en sus pensamientos, repitiendo en su mente la intensa batalla con Midoriya. El peso de sus emociones todavía pesaba sobre sus hombros y no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y arrepentimiento después de salir victorioso. Mientras se inclinaba sobre un lavabo, mirando su reflejo en el espejo, una voz familiar llamó su atención. Todoroki, sorprendido, se dio vuelta y vio a Yaoyorozu parada allí, con una mirada preocupada en sus ojos. Había abandonado el torneo después de su derrota a manos de Bakugo, y Shoto no pudo evitar sentir una punzada de simpatía por ella. Sin embargo, verla le hizo sentir una agitación de emociones que no podía identificar. Yaoyorozu. ¿Estás, aquí? Preguntó Shoto, sorprendido por su repentina aparición. Momo asintió y su expresión se suavizó. Estaba de camino a casa, pero entonces vi tu cara angustiada en la televisión de mi coche, dijo con voz suave. No podía irme sin ofrecer mi apoyo. El corazón de Shoto se calentó ante su cuidado y consideración. No esperaba que nadie viniera a buscarlo, mucho menos Momo. Sin embargo, allí estaba ella, mostrando una preocupación genuina por él. Espera un minuto, Yaoyorozu. ¿Hablas en serio? Sí. Dijo Momo con seriedad, dando un paso hacia él. Me preocupo por ti, Todoroki, ¿tu auto tiene televisión? Shoto jaleó, genuinamente asombrado. Momo se congeló y luego se rió pacientemente, su risa levantó un poco el ánimo. Sí, así es. A mi familia le gusta mantenerse al día con las noticias y los eventos relacionados con los héroes, respondió ella, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Pero eso no es importante ahora. Estoy más preocupado por ti. Shoto se sintió conmovido por su genuina preocupación y una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Gracias, Yaoyorozu, dijo. Estoy bien, y esta vez lo digo en serio. Me siento, liberado. Ahora sé en qué tipo de héroe quiero convertirme. Momo asintió, con los ojos todavía fijos en él y con una mirada reconfortante. Sé que no ha sido fácil para ti, Todoroki, dijo. Pero recuerda, todos estamos aquí para ti. No tienes que pasar por esto solo. Sus palabras tocaron una fibra sensible en el corazón de Shoto, y sintió una sensación de calidez y consuelo en su presencia. Siempre había admirado la fuerza y la inteligencia de Yaoyorozu, pero ahora veía un lado diferente de ella. Una amiga cariñosa y comprensiva. ¿Podemos hablar? Preguntó Momo en voz baja, rompiendo el silencio momentáneo. Siento que no hemos tenido una conversación sincera desde la noche antes de que me fuera a Mónaco, de corazón a corazón. Preguntó Shoto. Un rubor rojo se formó sobre su nariz y miró hacia abajo, su cabello cayendo sobre sus ojos. ¿Estás, pidiéndome que te abrace, Yaoyorozu? Eh, Momo jadeó, sonrojándose. No, quiero decir, hablemos. Como solíamos hacer en aquel entonces. Yo, extraño eso. Nos extraño, Shoto asintió, sintiendo una sensación de alivio por tener alguien en quien confiar. Yo también extrañé tu amistad, Yaoyorozu. Sí, hablemos, dijo, y salieron juntos del vestuario, caminando uno al lado del otro. ¡Gracias!